Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no amo yo solo, no estoy solo porque, yo sé, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no amo yo solo, no estoy solo porque, yo sé, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí